Y no, te compones unos botines, ponés las iniciales y te ganás de matrimillas por un tiempo. Seguimos con la onda mundialista ahora, o sea, 16 horas del comienzo formal del mundial. Hay un tema con los pasajes, Julieta, contanos. Sí, hubo un aumento de las búsquedas de último momento de argentinos que están viendo si pueden llegar a ver algún partido de la selección. Y bueno, hay todavía oferta de vuelos, vuelos fuera de lo que es la programación comercial que van a catar, algunos con una escala, algunos con dos escalas. más o menos rondan los 700.000 pesos. Yo tengo distintas opciones que he encontrado. Sí, 700.000 pesos, un poco mucho, pero si estás desesperado por ir, querés ver Argentina, te quedaste con las ganas. Y bueno, se ve que hay gente que sí, porque si aumentan las búsquedas, es que hay gente que está contemplando esta opción. Digo, luego puede pagarla o no, pero tenemos ejemplos de pasajes saliendo el martes por 718.000 pesos. Ejemplos también del martes de 870.000 pesos. ¿Buenos comerciales o charter, perdón? Charter, en su mayoría, sí. En general, si tenés alguno que encontrás con dos escalas, baja un poco el precio, estamos hablando de casi 600.000 pesos. Pero llegás para la final, más o menos. No, no. Bueno, el de 579.000 pesos con dos escalas es para salir mañana, por ejemplo. Y luego. Ya. Y después tenés también opciones que se extienden hasta el 4 de diciembre, hasta el 6 de diciembre. Y obviamente a todo esto hay que sumarle el alojamiento. Una noche en Qatar sale aproximadamente 67.000 pesos. ¡Epa! Y la entrada estamos hablando de 169.000 pesos. Todo convertido al dólar Qatar, ¿no? Sí. Sí, la verdad es caro, pero bueno, hay gente, no sé... Los gusta quedárselo en vida, dicen. No, o que está dispuesta a pagar esto o que por lo menos lo está buscando como, no sé, de alguna forma para decir, voy, no voy, está ahí sufriendo, ¿no? Y dos que se decidieron a ir son estas chicas, míralas. Yo soy de Jujuy, ella es de Jesús María de Córdoba. Nos conocimos en Miami, nos hicimos amigas y bueno. Yo ya me quería ir, le digo, vamos. Me dijo, vamos, y bueno. ¿Cómo fue la organización Milagros? Cuéntanos. Y hace como dos meses Anto me dice, tengo que venir al mundial. Y yo dije, yo también, porque nunca fui. Eso fue a Rusia, el mundial pasado. Y siempre tuve ganas de ir y bueno. Lo organizamos hace como un mes y medio. Y nada, estamos felices de irnos. Yo otro cuadro de talleres de Córdoba por mi papá. Pero no, la selección a mí me gusta muy mucho. O sea, la siento mucho. Pero bueno, eso. Eso me vincula al fútbol. ¿Antonella? Yo soy de Boca y el Lobo, Eugenio. ¿Van a ver el debut de Argentina? Sí, la primera de Arabia tenemos. Argentina-Arabia tenemos de entrada. Y nos faltan los otros dos. De Polonia y México. Hay un montón de estas historias. Se repiten. Porque incluso escuché la de alguien que decía que estaba juntando por un terreno. Y dijo, no llego más. Tengo que comprar el terreno. Después te voy a hacer la casa. Mejor me voy al mundial. Y decidió así. Esa época en la que se agarra la mochila. Tenés que tener mucho dinero, me parece, ¿no, Julieta? Para escaparte a Qatar. Porque no es ni Río de Janeiro ni Estados Unidos. Tal cual. Aparte veíamos los costos en el supermercado y no son baratos. Digo, vivir allí es caro. Y, bueno, hay que tener esto en cuenta. Y también la tarjeta digital que hablábamos hace unos momentos. Que no se puede entrar a Qatar como a cualquier otro país. Sino que hay que tramitar una tarjeta digital que tarda 24 horas aproximadamente en salir. Y, bueno, no se puede ingresar a Qatar sin esta tarjeta. Por más de que tengas entrada para el mundial, por más de que tengas hospedaje, necesitas tramitarla. Lo que tiene bueno es que los tramos internos no son largos. No deben ser muy caros. Porque, por ejemplo, en un mundial en la Argentina o en Brasil, recuerdo el mundial de Brasil, que había equipos como Portugal que jugaban en Manaos y trasladarse a Río de Janeiro eran tramos muy largos. Está ahí todo por subte. Pero nosotros tenemos lo que hay que tener para volar a Qatar. Mirá, ahora sí. Y allí está el rifle de Varela con hinchas y con una nota muy importante. Rifle, gracias de nuevo por el contacto.